Chuliva Producciones Está presentando A las que mandan A las que tienen el control A tus muñequitas de sal Siempre encantadoras Dos cervezas cantinero Quiero aborracharme Dicen que soy muy borracha Que no valgo nada Pero la gente no sabe Las venas amargas Que llevo en esta vida Por enamorada Nada me cuesta en la vida Solo tomar y cantar Llorando me dijo Adiós para siempre Pero la gente no sabe Las venas amargas Si te vas por mi gusto A nadie le debo La gente me critica Sin saber el dolor Que llevo dentro de mi bello Y el licor Es mi único refugio Para olvidarme de él Ellos no saben Ellos no saben De tu dolor De tu sufrimiento Una cervecita más Señor cantinero Nada me cuesta en la vida Solo tomar y cantar Él llorando me dijo Llorando me dijo Adiós para siempre Los que nunca han sufrido Golpes de la vida Si bebo es por mi gusto A nadie le debo Por culpa de un amor Ando yo tomando Ojo de cantina En cantina Buscando olvidarlo Por culpa de un amor Ando yo borracha De cantina En cantina Buscando olvidarlo Por culpa de un amor ando yo tomando ojo de cantina en cantina buscando olvidarlo Por culpa de un amor ando yo borracha de cantina en cantina buscando olvidarlo Y para mis papitos Erasmo Ramírez y Marcelina Rojas y nos vamos a Ayacucho Y seguimos recorriendo la ruta al libertador Escuari ¡Juanca Belica! Moviendo la cintura, así, así Es el marco musical Los fieles del amor Elías Torres Tony Fernández Alecitos Ramírez Alvarito Rojas Y Percito pues Ya tú sabes ¡Sapatillas! ¡Ay, Cax! Acompañe a tu caminar ¡Yubleiva Producciones! Yo soy Rony ¡Woo!